De los poderosos que habitan la tierra, hay una legión que ha vendido su alma. Se creen como yo, con su túnica negra, son los que condenan y siempre se salvan. Se creen como yo, con su túnica negra, presiden los templos que llaman justicia. Nadan, dos de espaldas al mundo en su viejo mar, de decretos y leyes. Montados en el pedestal del poder terrenal de las aminurías. Jugando con la libertad del que venga a juzgar como si fueran reyes. Que la justicia por su mano, solo puedo darle a Dios. Que ningún hombre es mejor ni peor, que todos somos humanos. Ay, que como el rey Salomón, nunca hubo más soberano. Y no se vende el perdón, ni se castiga un hermano. Más si tiene que haber perdón y castigo, para que el hombre bueno viva tranquilo. Empieza por los políticos y banqueros, que están robando el futuro de nuestros hijos. Y encima son los más ricos, los más llorizos, los más rastreros. Los que pagan vuestros cargos, para sentirse seguros, sabiendo que así ninguno. Contra ellos cargarán, y primáis de libertad, al primero que ante ustedes, no sabrosa la camisa. Pero los que son de verdad los verdugos del pueblo, nunca habéis tenido huevos. Nunca habéis tenido huevos de hacerle justicia.